de generar, como decía antes, poner la capa de parcelas, de subparcelas o de construcciones ponerle fecha, por ejemplo, yo aquí podría decir sus parcelas a día de hoy y me genera, aquí estoy visualizando todas las subparcelas lo único es que igual sí es interesante que pudiera tener un mapa, perdón, un temático pero sin embargo le puedo decir, oye, ¿cómo estaban las parcelas a día de ayer? o el martes 8 eso, ¿podrán realizar si no se te cae el icono? no lo puedo conectar en principio no fijaros, acabo de generar un temático y le he dicho, muéstrame la capa de parcelas tal y como estaba, creo que hace un mes ¿vale? ¿qué es lo que pasa? esta finca ha generado una consulta que son todas estas capas que aparecen en azul pero esta finca no aparece esta, ¿por qué? porque hace un mes esa finca no existía en el sistema, la acabamos de dar de alta ahora mismo por lo tanto es imposible que hace un mes exista con esta funcionalidad podemos ver una foto fija de cómo estaba la base de parcela en un momento determinado podemos ver parcelas, como os decía, subparcelas y construcciones luego hay un par de funcionalidades más sobre las que vamos a pasar y ya termino consultas vinculadas al catastro ¿qué nos permiten las consultas vinculadas al catastro? no, no, la consulta es sobre el histórico o sea, el histórico se ve sobre el polígono o sobre el historial del polígono por ejemplo, hace un año los distintos barrios que aparecen en Teopasente esta herramienta puede ser muy buena porque claro, aquí empezamos a ver que la alimentación de los barrios se ha hecho un poco pues hombre, yo entiendo que un barrio sería esto por lo tanto, esperaría encontrarme todos los precios en esta zona de terror morado y no con estas azules, etc. puedo por ejemplo generar un temático para visualizar si el predio tiene agua o no tiene agua corriente entiendo que es lo que se está gestando y nos ofrece este temático puedo guardar estos temáticos para volverlos a ejecutar más adelante puedo generar un temático y decir bueno, es que me interesa tenerlo a mi disposición dentro de un mes puedo guardar y recuperar y otra cosa que puedo hacer es imprimir la vista actual ¿vale? con una plantilla predeterminada puedo generar este mapa eso no quita para que con las herramientas estándares de QGIS podáis generar vuestros propios mapas vuestras propias composiciones de mapa, etc. esto es algo automático y rápido y con poca configuración porque si no estaríamos bueno básicamente esta es la componente de catastro tenemos en la parte de registro forestal una funcionalidad que está preparada para la gestión de licencias ambientales estamos en ello, todavía no hay y una funcionalidad que nos permite darle altas incidencias ambientales las estaríamos enviando al ICF vale, aquí tenemos he cargado los reportes de incidencia vale, y aquí me dice nombre tipo incendios fecha del reporte 27 de mayo de 2020 vale y el otro componente que os decía que está bueno, en el componente de análisis tenemos una funcionalidad pero prefiero enseñarosla cuando esté más avanzado vale en el componente de administración hemos visto ya algunas cosas tenemos la configuración de sistemas externos la configuración de vista inicial si yo hago doble clic aquí la próxima vez que entre en la aplicación se me va a mostrar esta lista tal y como está en la actualidad una herramienta de configuración básica de los datos del municipio con vuestro secreto o no por ejemplo puedo crear un nuevo perfil que tenga acceso a la herramienta de configuración de vista inicial que solamente tenga acceso a consulta de información del catastro y que no tenga acceso a nada más le voy a llamar usuario consulta previa vale y ahora me puedo crear un usuario prueba 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 1 vale usuario le voy a llamar prueba contraseña prueba qué error le voy a dar qué perfil el usuario consulta de crédito le digo aceptar se ha creado vale vengo aquí y le digo tarra sesión tarra la sesión actual sí vale y ahora me vuelvo a conectar con el usuario y password con las credenciales del usuario que acabo de crear vale si nos venimos aquí vaya me debería ofrecer ah porque no me debía activar perdón perdón vamos a activarla bueno vamos a activarle varios vamos a salir y vamos a y ahora nos ofrece exclusivamente aquellas herramientas que hemos seleccionado vale es seleccionada solamente la herramienta de parcelas solamente nos ofrece estas herramientas este usuario solamente podría trabajar con las herramientas de parcelas de hecho ni siquiera con todas solamente con las que aparecen marcadas en verde vale no con el resto vale pues bueno este es más o menos el estado actual del SID municipal yo creo que con esto podemos terminar por hoy mañana por la mañana todo lo que pasa puede ser ни